¿Qué es la ley de Madrid? La ley de Madrid ha sido mejor claro en su sentencia del domingo, que los decretos son ejecutivos y que es quien tiene la facultad para convocar elecciones, que es la presidencia de la Comunidad de Madrid mediante un acuerdo, mediante un decreto. En Colmear Viejo seguimos trabajando, es para lo que nos han elegido los ciudadanos, con ciudadanos que me acompañan aquí el teniente alcalde, firmamos un acuerdo de legislatura cuando se comenzó el mandato. Es un acuerdo que estamos cumpliendo y además con creces, porque quiero recordar que este mandato está siendo un mandato diferente, un mandato además muy duro, no solo para todos los vecinos de Colmear Viejo, de la Comunidad de Madrid, de España e incluso del mundo, porque nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria muy grave, donde todas las personas estamos haciendo tremendos esfuerzos y los que nos dedicamos, trabajamos en la administración pública, también estamos haciendo tremendos esfuerzos. Eso no estaba en el acuerdo de gobierno, evidentemente, que iba a haber una pandemia, sin embargo, lo que hemos hecho ha sido dejarnos todas las horas de nuestro día para hacer frente a esta crisis, que no solo es sanitaria, sino que también está teniendo un impacto importantísimo en la economía y socialmente. Nosotros lo que estamos dedicados, desde luego, lo que tenemos muy claro es a trabajar, a trabajar con nuestros vecinos, a sacar adelante todos los proyectos que nos marcamos y todos los retos que tenemos por delante, que no son muchos, así que desde luego no tenemos tiempo para dedicarnos a hacer otras valoraciones políticas que se escapan de nuestra capacidad. Al final, nuestro trabajo es servir a Colmear Viejo, es el acuerdo que llegamos y es el acuerdo que vamos a llegar hasta el final. Gracias.